¿Qué tal amigos y amigas? Chavos rucos y no tan rucos, bienvenidos a Comiclan TV, yo soy Cristóbal Orellana, mejor conocido como Cristoboy. Y bueno, estamos en un debate más de Comiclan TV y esta vez el tema es los superhéroes van al cine. Y para eso les traigo un panel de especialistas y amigos especializados en la materia. Yo quiero que se presenten, empezamos por las damas, Lulú, por favor, tu nombre y superhéroe favorito. Hola a todos, yo soy Lulú y pues mi superhéroe favorito es Superman, aunque a muchos no les gusta. ¿Qué onda amigos? Yo soy Paola y mi superhéroe favorito es Batman. Muy bien, muy bien, aquí tenemos unas deseitas, ellas están perfilando. Y por el lado de los caballeros tenemos, a ver Carlitos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Rodríguez y aunque me encanta Marvel Comics, mi superhéroe favorito es un mexicano, Karmatron. ¡Wow! Excelente, ¿y por allá, Poncho? Hola amigos de Comiclan, soy Luis Alfonso Parra, yo soy fanático de Marvel, pero tengo dos superhéroes favoritos. Uno no es de Marvel, es de DC, es Batman y Spiderman de... Hay otro, déjenme decirles, mi superhéroe favorito es Spiderman, secundado por Batman también, cabe resaltar, exactamente. Pues bueno, vamos a empezar este tema. Sabemos que los superhéroes ya tienen mucho tiempo que han hecho apariciones en cine, la verdad es que no muy afortunadas en los setentas, ¿no? Películas de Capitán América, de Hulk, de Thor, de Spiderman, incluso ahí haciendo artes marciales, yo recuerdo de chiquito haberlas visto. Pero ahora, bueno, ya viene toda esta nueva ola de películas y se ha hecho una guerra campal, se está empezando a hacer una guerra entre Marvel y DC, que de verdad, como fans que somos, no me dejarán mentir, estamos como a la expectativa, ¿no?, de quién está ganando, quién va mejor, quién va peor, qué están haciendo bien unos, qué están haciendo mejor otros o mal, ¿no? También no sé, aquí vi que están como más del lado de DC, por los superhéroes que escogieron, estaría interesante saber su opinión, me gustaría que empezaran las damas, acerca de DC, qué es lo que está pasando con DC, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, ¿qué está sucediendo? Gracias, bueno, yo siento que hay mucho que hacer con DC todavía. Lo que más recuerdo, por ejemplo, yo del superhéroe que te acabo de mencionar, que es Superman, pues las películas de Christopher Reeve fueron así como también super guau, porque para la época que eran, traían efectos muy buenos. Entonces, aparte de que Christopher Reeve es Superman, nació para ser Superman, entonces, pero desgraciadamente, al menos a mí no me han dejado con ningún buen sabor de boca con las últimas películas de Superman, a menos que sea la de Batman contra Superman, que ahí ya como que cambia un poquito la, digamos, la temática. Pero una película de Superman solo, empiezan a hacerla y tú te emocionas, porque dices, ahora sí, van a agarrar este carrerita y van a sacar una, dos, tres de Superman y resulta que no pega, no cuadra, no termina de convencer. Y me dejan con esa insatisfacción muy, muy grande con Superman. Con Batman vemos todo lo contrario. En cuanto a las películas, o no sé, ¿qué pienses? Hola. Mira, lo que pasa con Batman, bueno, para empezar, yo defiendo a DC porque empezamos bien. Empezamos con Superman, con Christopher Reeve, empezamos con Batman de Tim Burton, que estaban muy buenas. Ahora, siento que nos perdimos un poco en el camino. Pero creo que DC es, tanto como los superhéroes de DC, son muy adultos. Tienen problemas fuertes, oscuros, y siento que por eso les ha costado un poquito más hacer las películas. Yo sé que ahorita se me van a echar encima los chicos de Marvel, pero es lo que pienso. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en eso, y no lo había visualizado. Pero DC lo empezó haciendo muy bien, y mucho mejor que Marvel. En aquella época, como dicen ustedes, con las primeras de Superman, de Christopher Reeve, y las de Tim Burton. Y Marvel está haciendo unas porquerías, honestamente, seamos honestos. Quién sabe, ni siquiera recuerdo los actores, más que el de Hulk, creo que es el más reconocido allá por los 70s. Porque hizo un cameo, ¿no? Porque hizo un cameo en la de, no, en Spider-Man. No, en Hulk. No, es cierto, perdón, es cierto. A ver. Pero él salió en la serie de televisión. Es de la primer película de Iron Man, que al final, en la escena post-creditos, vemos que llega Nick Fury, que todos nos emocionamos. En Hulk, que al final aparece Tony Stark, también que todos nos emocionamos. Entonces, Marvel tiene ese proyecto, o desde hace mucho tiempo lo está trabajando, de sacar películas individuales, pero que estén conectadas. Y eso a DC le ha fallado mucho. Tú ves una película de Batman solo, y ves una película de Superman solo, y no las conectas, no hay una conexión, ni siquiera se parecen. No pasa nada. Sí, tú ves la película de Batman contra Superman, y no tiene nada que ver con las de Batman ni con las de Superman. Entonces, yo creo que DC está dando un poco de patadas de ahogado, porque Marvel está teniendo un éxito. Y me refiero únicamente a un éxito diciendo, en lo cinematográfico, en los cómics impresos, es otra historia. Pero en lo cinematográfico, DC está dando patadas de ahogado, porque ve un plan que ya tiene Marvel desde hace mucho tiempo, y que lo está ejecutando correctamente, y que le está dando para más. Y a DC, pues, no, está haciendo sus películas sin ningún orden, vaya. Sí, de hecho, en ese sentido yo siento que, tal vez suena muy cliché, pero DC debió haberlo hecho como Marvel. No es porque Marvel haya sentado las bases de cómo se deben de hacer las cosas, pero si ya tenían ahí la escuelita, yo no sé por qué DC no dijo, a ver, vamos haciéndolo como Marvel, porque ya estaba así como que la pauta. Porque eso de que nos estén presentando Superman, y estén quitando luego las películas de Nolan, de la mitología, y estén presentando a Batman, antes de siquiera haber tratado de darle a entender a la gente quién era, y luego la Mujer Maravilla después, que entra, y luego Domsey, y luego mezclaron, así como que, como la primera película malita de Wolverine, que mezclaron como 10 historias, y no supieron darles un buen orden, y la cosa es que, pues, la chocaron. Entonces, ellos mismos debieron haber visto, a ver, puedo presentar primero a Aquaman, o a Superman, o a Batman, y luego los junto, y luego hago esto, y así, porque, de agarrar ese ritmo que tienen, pues bien pudieron haber dicho, bueno, pues entonces, si voy a hacer la película de la muerte de Superman, pues voy a meter al detective marciano, a superchica, este, Carol Danvers, a tal, y tal, y tal, y tal, porque de todos modos, metieron personajes así al azar, como quisieron. Y la película funcionó, porque a final de cuentas, tuvo cierto éxito moderado, a algunas personas les gustó, a otras no, pero pues a final de cuentas, pudieron haberle dado a los fans, tal cual lo del cómic, porque es lo que hacen, por ejemplo, en las películas animadas, que pues, ni siquiera presentan, o tienen que darle a entender a la gente quiénes son, sino que tan solo los meten. Claro, sin embargo, fíjate, yo tengo un punto de vista, a ver si estarán de acuerdo, no, coméntenlo. Yo creo que la prisa y las patadas de ahogado que DC aparentemente está dando es, pues por la cuestión del dinero, o sea, por la cuestión de las acciones. Sabemos que estas empresas multimillonarias tienen un peso y tienen un valor en acciones, y que evidentemente DC no tiene tiempo como para ponerse a empezar un universo como lo hizo muy bien Marvel, muy a tiempo, y ahora sí tienen que vérselas, pues ahora sí que metiendo y sacando y juntando todo, ¿no? Como en Batman contra Superman, tratando de resolver muchas cosas para llegar a ese nivel que ya tiene la ventaja Marvel. Creo que esa es la desventaja de DC, pero yo creo que tiene más que ver, no con falta de creativos, ni falta de inteligencia, ni falta, yo creo que es más bien tienen esta prisa financiera por alcanzar a Marvel. No sé qué opinan ustedes. Yo pienso que precisamente por eso deberían tomar alguna acción para más o menos no igualar, porque yo creo que Marvel ya se les fue de calle totalmente. Ahí es donde siento que no le han dado como en el clavo, porque sabemos que hay una eterna rivalidad de los fans de Marvel con los de DC. Entonces, los de DC hasta cierto punto estamos desesperados, porque no vemos que se le alcance ni tantito a lo que es Marvel. Y digo, no porque a mí no me guste Marvel, también me gusta, pero hay muchas cosas padres en DC que no más no le han podido como sacar el jugo y darle en el clavo y ahí es donde la están regando, siento yo. Y todos los fans así como que, sí, va a salir esto. Y nos quedamos como medias porque ya se pierde, ya no sigue el hilito, a la que sigue ya son otros actores, ya es otra historia. Y así como de, ok, otra vez, volver a empezar. A mí lo que no me gusta de Marvel, y lo voy a decir en el mundo, en lo cinematográfico, a mí lo que no me gusta de Marvel es que puedo llevar a mis sobrinitos de ocho años a ver las películas. Y no digo que esté mal, sino que siento que las desmenuzan tanto para que abarquen a un público tan amplio que van desde los niños de ocho años para que quieran ser Hulk y para que compren sus puños como a nosotros ya, chaburrucos o millennials o lo que seamos, ajá, este, para que también les guste. Entonces siento que hay cosas que se pierden. Por ejemplo, Iron Man es un personaje complicado que en los cómics tiene un problema de alcoholismo muy padre, pero que nunca vamos a ver en el cine. Ajá, porque Disney no lo va a poner, ¿no? Entonces, ese es un punto que siento que a Marvel le falta en sus películas. No digo que a nosotros nos vaya muy bien, pero siento que eso me debe Marvel. Fíjate que sí, ahí quisiera nada más yo también apoyar esa parte. En el momento en que Disney puso sus manos otra vez, como en todo lo hace, en los personajes de Marvel, se restaron esa complejidad que tienen los personajes que en lo personal. Yo me considero más fan de Marvel que de DC porque los personajes en los cómics, digo, no vamos a indagar mucho en cómics, pero sí tienen como más realismo, tienen problemas más reales. Por eso Spider-Man es el superhéroe más, y no más a dejarme a ti, Poncho, es el superhéroe más popular porque es con el que más fácil te puedes identificar. Tony Stark también tiene el alcoholismo. Creo que a partir de la segunda película ahí pusieron una escena donde sale alcoholizado y llega Disney y les dice no vuelvan a ponerlo tomando alcohol. Entonces, le quitan como esa... Pues eso que puede ser como más complejo e interesante, ¿no creen? Ahora, yo justifico aquí con dos cosas tu argumento de que hacen las películas un poco familiares. Primero, pues quieren recuperar la inversión y las películas se hacen para ganar lana. Digo, así es. Lo malo no es que hagan las películas para ganar lana. Lo malo es que no te vendan o que no quedes tú satisfecho con lo que tú compraste, el producto que tú compraste. Pero, otro de los argumentos es que esos superhéroes de cómic, lo que decía hace rato con Star Wars, el superhéroe del cómic, su historia, el desarrollo de la historia es muy literario, es muy visual, pero en cómic. Entonces, es un lenguaje muy diferente al cinematográfico. En el cinematográfico debes de hacer la adaptación y hacérselo más fácil y más digerible al público porque si pones todos esos problemas en una película de Iron Man o de Batman o de quien quieras, la película duraría seis, ocho horas para que tú llegaras a comprender un poquito al personaje. Aquí, no creo también que haya sido la falta de creativos. Disney tiene gente muy creativa, pero creo que no le están poniendo mucha atención a las películas. Marvel tiene unos estudios, Marvel Studios, que está al tanto de lo que se está haciendo. DC tiene un problema. Tú eres director, vas a ser Batman, hazme tu Batman, no importa. Ponle, tú vas a ser Batman, hazme tu Batman, no importa. Tú vas a ser Batman, hazme tu Batman, no importa. Las Batman de Tim Burton me gustan, son buenas como películas de Tim Burton, pero como películas de Batman no, son malísimas. Lo que tiene, y ya para cerrar, lo que tiene Marvel es que tiene como un equipo también elaborado, un engranaje también engrasado que de superhéroes que nadie conocía y que son superhéroes secundarios si ustedes quieren. Por ejemplo, El Hombre Hormiga, Los Guardianes de la Galaxia, El Doctor Strange, hace películas que son todo un éxito. Y DC, sus dos cartas más fuertes, Batman y Superman, ¿qué hizo? Sí, de hecho, de hecho, en ese sentido, sí debieron haber utilizado sus cartas fuertes DC como para explotarlas, porque no me vas a decir que te gustó más, por ejemplo, Batman contra Superman que Vengadores. Y no es necesariamente una película inteligente, pero la acción te come, pues, el desarrollo de la película está tan bien estructurado que puedes no haber visto ninguna de las anteriores ni de las posteriores y te va a gustar de todos modos. Y de Superman y de Batman no les vas a entender aunque tú sepas X cosas de los personajes porque cada director hace lo que quiere, como decían. Y fíjate que es lamentable porque sí tienen como muchas cosas a su favor. Yo quisiera defender un poquito a DC también considero que Marvel lo está haciendo mucho muy bien, pero me gustan mucho visualmente los personajes que escogió DC para Henry Cavill me gustan mucho como Superman, Ben Affleck me parece que es el mejor Batman, lo lamento por los que amen al señor Christian Bale que la verdad me parece que es el peor, como Batman, no como actor sino como Batman. Entonces, esas cartas tan fuertes ya las tienen ganadas, ya nomás les hace falta como ensamblar en cuestión de guión quizás, en cuestión de estructura, hacer un análisis más complejo y no hacer las películas por ganarle a Marvel. Creo que ese ha sido el error. Pareciera, no lo sé, digo, tendríamos que trabajar en los estudios de Warner Bros. para saberlo, pero pareciera que sí, que están en una competencia, porque por ejemplo sale Deadpool que es de Fox, ni siquiera es Disney o Marvel, es Fox Marvel y hacen una cosa novedosísima que a la gente le encanta con poco presupuesto y entonces ¿qué pasa? Suicide Squad la empiezan a modificar a medias del rodaje para que tenga esa misma fórmula y al final no lo logran, no sé si estén de acuerdo. No lo logra, pero aún así es más buena Suicide Squad que Batman contra Superman a mi punto de vista. Tengo mis objeciones a ver aquí, Pau, te ibas a decir. Sí, lo que iba a comentar nada más y ahorita que lo mencionaste con Deadpool es que ahorita estabas comentando, Poncho, que necesitan sacar dinero rápido y por eso Marvel hace ciertas concesiones en cuanto a sus personajes y que no se puede meter tanto en la historia de cada uno y en sus problemas. Cosa contradicción en Deadpool porque muy rápido te contaron su vida, sus problemas, sus filias y perdón, desmenuzadito entendiste el porqué del personaje, el porqué de su aparente locura y no se necesitó los millones en producción ni nada. Entonces... De hecho, yo siento que eso fue en gran medida por el actor porque el actor está tan encariñado o peleó tanto por ese personaje que le permitieron hacer muchas cosas que él quería porque Deadpool originalmente en el cómic no era así. fueron moldeándolo y haciéndolo como lo vemos en el cine pero no lo era. Lo mismo sucedió con Wolverine que también Hugh Jackman es un actor muy profesional y le ha metido mucho empeño al personaje y yo creo que mucha gente está enamorada del personaje de Wolverine gracias a él y sin embargo no han podido hacer realmente algo muy bueno con Wolverine porque es un personaje demasiado complejo y en cambio en DC la resbalaron completamente con el escuadrón suicida porque pudieron haber utilizado a un histrion como tenían al Joker que utilizaron que para mi gusto si lo hubieran sabido trabajar tal vez hubiera hecho algo no digo que mejor que Heath Ledger porque eso ya sería sacrilegio pero tal vez pudieron haberse acercado entonces yo siento que algo pudieron haber hecho mejor híjole pues ahora que mencionas Heath Ledger que mencionas este Wolverine creo que podríamos estar aquí horas conversando porque uno te lleva al otro y si hay mucho que desmenuzar lo bueno es que pues a nosotros nos encanta y eso nos va a dar otro pretexto para volver a reunirnos en un debate más yo les agradezco mucho también quiero agradecerles a la plaza en la que estamos mira Plaza Mundo Pau que está en Corona número 71 muchas gracias por el espacio hay que recalcarlo y pues agradecerles que se suscriban pedirles que se suscriban al canal de Comitlan TV que nos pongan sus pulgares arriba sus comentarios abajo y estaremos más adelante con ustedes debatiendo más temas muchísimas gracias a los invitados yo soy Cristóbal Oriana adiós a los invitados a la próxima y a los invitados